Hola que tal fotonota, bienvenido a un video más de su canal fotoaprendiz El día de hoy mi papá le va a enseñar como le fue un día mal en su día de fotografía Vámonos con el intro Muy bien, antes de hablar sobre esta experiencia que me pasó Para las cositas, número uno En la descripción de este video te voy a dejar este manual de primeros pasos con Photoshop Por si eres principiante o estás interesado en usar este programa Que puedas conocer las bases para usar Photoshop Así que en la descripción del video aquí está este manual Muy bien, ¿Qué fue lo que pasó? Miren, les comento que yo no estudié fotografía ni en la universidad ni en ningún instituto Técnicamente lo que soy es tecnólogo de multimedia Y en esa carrera técnica pues aprendí a usar Photoshop Y algunas nociones básicas de fotografía Y me profundicé más en este mundo de la fotografía Ya que mi tía tenía un colegio pequeño Y pues me sugirió que le tomara fotos a los niños Y prácticamente en el 2008 pues arranqué como fotógrafo escolar Pueden ver incluso aquí una de mis primeras fotos Obviamente es horrible en comparación con la que he tomado actualmente Pero fueron mis inicios que no puedo ocultar Y comencé este mundo de la fotografía escolar con una cámara súper sencilla Ni siquiera era profesional Era una de estas Nikon Cool Pis De la que surgieron al principio Aunque la que yo tenía era un modelo parecido Era una Samsung El punto es que tuve que agilizar de una forma rápida A mis técnicas de fotógrafo ¿Por qué? Porque esa cámara me la robaron De hecho fue mi mejor amigo que me la robó Lo cual para mí fue un Un shot Entonces sin cámara Y ya no solo con el colegio de mi tía Sino con otros colegios Que ya había hecho contratos Pues tuve que hacer una inversión Y comprar una cámara Ya un poquitín más profesional La cámara que compré Fue la Canon Rebel XT Que era una cámara Que si comparamos con la que yo tenía Pues me daba resultados increíbles Y ya yo me creía El rey de la fotografía Porque tenía Una cámara Digámosle profesional Y como me quería ya el rey de la fotografía Porque tenía una cámara más profesional Lo que hice fue Fue escribir un anuncio Brindando mi servicio Como fotógrafo En diferentes áreas En estos mercados online Parecido a lo de Corotos Aunque Para ese entonces Publique en la plataforma E-Market Que todavía está vigente Y el anuncio que puse fue Que yo hacía servicios De fotos de bautizo Quince de año Bodas Sin ni siquiera tener La experiencia en el nicho Y en menos de una semana Me contactó alguien Para que yo le haga Una foto de un baby shower Estaba emocionado Mi primer trabajo ya Fuera de lo que es La fotografía escolar Pero ¿Qué pasó en ese momento? Lo que pasó fue Que yo estando en el lugar Me sentí incómodo Porque el ambiente O las condiciones del lugar Eran muy diferentes A lo que es tomar fotos En un colegio A lo mejor Luz del sol Por la mañana Era un sitio oscuro Y completamente de noche Y para colmo En el sitio Habían puesto Pocas luces Y aparte de eso El sitio era guau Se lo voy a dibujar Porque a lo mejor Ustedes Pueden entenderme El sitio Aparte de que era estrecho Vamos a suponer Que era este sitio No sé si lo pueden ver aquí Tenía No sé por qué rayos Tenía Como una especie De piscina pequeña Entonces Los invitados Estaban Dispersados Y yo no podía Moverme mucho Porque había Una piscina En el medio Para ese Baby shower Aparte de eso Tenía una cámara Que no era full frame La Canon River XT Es una cámara Que tiene un sensor APS Es decir Que tiene un sensor Que tiene un factor De recorte Pero aparte de eso Tenía un lente De focal fija 50 milímetros Pero aparte de eso No tenía Un flash compacto Este O sea No tenía un flash De estos Que están acá Es decir Que tuve que trabajar Con el flash Retractive Y No tenía mucha experiencia Usando la cámara En el modo manual Es decir Que la tenía que usar En modo automático Y no me estaba dando Buenos resultados El punto es Que tuve que Fajarse Tuve que a lo mejor Hacer malabares Para que me pueda entender Para que las fotografías Quedaran bien Y por más que yo lo intenté No conseguí Encuadres completos Que esa fue una de las quejas Que el cliente me dijo Yo compro unas zapatillas hermosas Y tu me cortaste los pies Y bueno Ya terminada La sesión Pues el cliente Me abona Un 50% Como parte Verdad Del contrato que hice Con el cliente Y pues cuando voy a mi casa Creo que El contrato era Por 30 fotos Si mal no recuerdo Y yo tiré Más de 100 fotos Yo dije Bueno De estas 100 A lo mejor 30 Yo puedo recuperar Y por más experiencia Que yo tuve En photoshop Photoshop No hace magia Photoshop No pone Donde no hay Y por más retoque Por más nivelación Por más ajuste Que le quise aplicar A cada una De las fotografías Para recuperar Información Otro punto Que en vista Que había poca luz Tuve que usar ISO Altos Y esa cámara No era muy buena Con los ISO Y me salieron Con ruido Un desastre Intenté mejorarla Lo más que yo puedo Le dediqué Mucho trabajo Logré recuperar algo Pero cuando le entregue Esas fotos Al cliente Pues no le gustaron Me dijo Pero yo pensaba Que usted era un profesional Porque estas fotos Usted me cortó los pies Estas fotos Están así Esta foto Usted no tomó A lo mejor Un encuadre completo Para que se vea Todo El bizcocho Las vejigas Y prácticamente Me dijo Mediocre Me dijo Principiante Me dijo Yo lo voy a pagar Pero mire La próxima vez Capacítese mejor Eso para mi Fue un down Porque yo estaba Empezando Y pues En ese momento Tuve dos opciones Número uno Hacerle caso a ella Y entender Bueno es verdad Yo no sirvo para esto Lo mismo es la multimedia Y número dos Capacitarme Prepararme Y demostrarme A mi mismo Que yo puedo hacer Un mejor fotógrafo Y precisamente Eso fue lo que yo hice Comencé a estudiar Recuerdo que Uno de los primeros cursos Que hice online Fue de Oscar C.B Que te lo voy a dejar Por cierto En la descripción De este video Un curso completo De fotografías El curso se llama Fotografía trípode Está un poquito Digamos Desfasado Pero los conceptos Básicos De la fotografía Están ahí Así que te lo voy a dejar En la descripción Del video Y De eso ya han pasado Muchos años Recuerden que eso fue 2008 2009 Y ya En los tiempos actuales No tan solo Hemos dado mis técnicas De fotografía Sino Que Prácticamente Tengo renombre En lo que es El nicho De la fotografía escolar Prácticamente En la localidad O en el rango Donde yo trabajo Y que además Enseño fotografía Comparto conocimientos Fotográficos De la fotografía escolar De la fotografía escolar De la fotografía escolar